Yo vi el sábado, el sábado fue, el sábado en la noche, vi cuando Amelia Alcántara se comió vivo a Marvy y a su pareja. Cuando yo lo vi, yo estoy viendo a Amelia media chivirica. Ella dice en el mismo video que ella tenía pa' de champaña en la cabeza. Ella lo dice en el mismo video. Pero en este caso no fue tan verdad, porque Marvy tiene muchos éxitos para nosotros, personas que nosotros apoyamos. Lo que dijo de tu exca, tú sabes, no lo voy a discutir porque puede ser que sí, pero ella habló cosas personales de Marvy, de su pareja. O sea, y yo creo que cuando ya tú pasas a decir cosas personales, pero todo lo que dijo sobre su pareja, que Jen y Marvy se llevan muy bien, hacen una muy bonita pareja. Hacen una muy bonita pareja y yo creo que ellos hacen un buen equipo, pero estar culpando a esa muchacha, esa chica, porque Marvy, por esa muchacha, se fue a lo personal. Pero el problema aquí, señores, yo creo que Santiago Matías no suspendió a Marvy, Marvy no, perdón, a Amelia Alcántara no la suspendió porque ella hablará mal de tu exca o de Marvy. Aunque lo que ella dijo de la esposa de Marvy se pasó de la raya, como que ella lo jodía mucho, que por ella diga que está en crisis o que está en baja. Pero que el problema yo creo que pasó aquí, que fue la razón de por qué la suspensión era, en lo que se debía notar, es que la tipa tenía par de tragos, encendía, y en esa boca comenzó a hablar y a soltar, que si no la agarran, mira, en una, entonces a lo último se ve que Melvin de León y el equipo del programa se van de la cabina y la dejan hablando a ella sola, para que ella se gane su problema sola, entonces yo no creo que Santiago, que Santiago Matías la haya suspendido a ella por lo que dijo, en cierto modo, ¿Se sorprendieron? Sí, del programa, no creo que fue por eso, vi a la Bernie y vi a Robert Sánchez apoyando eso, no creo que fue por eso, lo que sí yo creo que fue, y es lo que tengo entendido, es por la manera que ella fue al programa, es, creo que fue por eso, por la manera que ella fue ebria al programa, ella misma lo dice en el mismo programa, y ella dice, yo me tiré para el, para el, copa, tú sabes, y... Sí, sí, no, temporaria, temporaria, pero recuerden señores que hace poco, Amelia tenía una demanda, la vergüenza es que la demandó la beba, la beba Rojas, el amor platónico de José Luis, cuando la beba Rojas hace poco la demandó, porque ella dijo algo en contra de, de, diga, que la beba, diga, que supuestamente, de que utilizaba la cama, diga, para llegar a los productores, entonces, la beba vino y lo demandó, entonces, yo creo, en ese sentido, que tal vez, esta fue la, la, como que dieron, espérate, y más, y vuelvo y digo, no fue por lo que dijo, aunque lo que dijo de Barbie estuvo mal, pero yo también creo que, porque ella ha dicho cosas peores de ahí, ella ha dicho cosas peores de ahí, a mí le ha dicho cosas peores de mí, lo que pasó fue, que ella estaba... No, no, todavía no, 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 no está concreta la división, se sabe que ellos dividieron a los Fox y Barbie, pero no está concreta, y siguen siendo vanas, son amigos, igual que Mervis de León, que estaba en el mismo programa, es el manejador de Barbie, o no sé si ya todavía lo es, entonces, Mervis, y Mervis se paró de ahí, porque Mervis respeta a Barbie, y respeta a la esposa de Barbie, entonces, ahí, Amelia, yo creo que la suspensión, porque tú estás clara, de que tú debiste pedir a mí no disculpas, decir, bueno, yo, bueno, ni que, ah, ni que hacerte la sorpresa, sí, ay, qué sorpresa, injusto que me hayan suspendido, por yo hablar mal de Barbie, no, mi amor, yo no creo que fue porque tú hablaste mal de Barbie, yo creo que, por la manera en que tú lo estabas hablando, y ese, es para allá, que va, que si seguía hablando, mira, soltaba, de esto, no, espérate, no, que ya, y tiene guía que si ella va para el programa, y esa que está un poquito, tú sabes, re, dije, happy, no hablen mucho, o no vayas.